bienvenidos saiyans al canal bienvenidos a no voy a decir showcase porque no enseño a fondo los personajes pero voy a mostrar los nuevos personajes de dragon ball x1 versos en este dlc 17 y acto seguido en el día de mañana empezaremos a subir la historia que promete ser espectacular promete ser apasionante y promete ser increíble por eso es que tú si eres un saiyan o si no lo eres tienes que darle al botón de like en este vídeo y activar la campanita chicos os voy a enseñar los personajes nuevos que han salido en dragon ball x2 ahora sí que da gusto jugar en nueva generación a dragon ball x2 porque es espectacular cómo se ve todo y qué os parece si os enseñamos los nuevos personajes los nuevos personajes son un total de 5 está el androide 18 de dragon ball super está videl de dragon ball super todo esto lo fuimos comentando por twitter está goku black super saiyan rose super villano ultra está super saiyan vegeta super villano ultra que son unos personajes que salen en dragon ball heroes que tienen ahí una piedra clavada en todo el pecho vale está broly broly es el personaje que más digásemos la repercusión ha tenido en el ámbito de redes sociales vale ha sido espectacular de hecho es el primero que voy a probar y lo voy a hacer contra yo que sé contra goku black super saiyan rose villano vale vamos a ver las habilidades que tiene pues vamos a hacerlo en la atalaya de cami además tiene una cosa muy interesante este broly que os va a gustar la canción es brutal ojo la canción es increíble la versión de dragon ball x2 es increíble todo es increíble aquí todo es increíble aquí no bien vamos a ver las habilidades que tiene este personaje ráfaga meteórica como habilidad para esquivar evasiva tenemos ir ascendente para cargar el ki que esto es brutal tenemos el racimo gigante vale vale la bomba la bomba borradora vale que se puede combinar luego tenemos el meteoro gigante vale esa es la habilidad de de broly y luego tenemos explosión colosal pero eso no me lo eso no me lo muestra vamos a ver el muxer bueno rapidito madre mía somos está guapo en ese muxer y con el triángulo bueno parece que va a batear vale una cosa muy importante de este broly que me gusta mucho es esto la transformación es increíble y el personaje es brutal es brutal ahora sí que podemos hacer explosión colosal entiendo que el muxer cambia entiendo que el muxer de ese personaje cambia puede ser no no cambia bueno nos da igual nos da igual que no cambien nos da completamente igual vale luego tenemos digásemos explosión colosal guau otra vez por favor como mola estabilidad bueno esto sé esto sería lo que tenemos con broly vale hacemos el agarre broly no está mal el mini show que es de broly no está mal ahora los gráficos que le han metido a este personaje yo alucino porque son brutales no sé si puedo caminar con él no puedo no puedo caminar tengo que ir no puedo ir despacito pero es increíblemente brutal como se ve yo yo de verdad estoy alucinando con la versión está dragon ball no no me no me adapto todavía no me adapto bien tenemos al dios super seiyan vegeta ultra super villano ultra vamos a probarlo en la tierra mismo que la misión normalmente para cambiar de mapa porque siempre voy en el mismo mapa vale tenemos al dios super seiyan vegeta vamos a verlo en la tierra ver cómo es el aura es imponente el aura es imponente tenemos bueno yo creo que esto han copiado los ataques ráfaga de ataque puñetazo big bang ostias hay jones salvaje ya lo conocíamos en vestida final super cañón garlic que bueno eso será que te reviento la cabeza con esto se ve muy bien se ve muy bien el juego vale vamos a ver la combinación digásemos de habilidades el diseño es increíble y es mucho más es mucho más rápido que lo que pega esto es mucho más rápido que broly se siente más ligero que broly y el aura y el diseño para que os voy a hablar es brutal es brutal el aura y el diseño me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta bastante me gusta bastante vamos a nuestro querido amigo goku black super seiyan rose vamos a pelear en los germos volcánicos por decir algo vale por decir algo vamos a ir probando no los personajes me gusta probarlos está como medio negro y con el traje medio me mola no sé si me fijado si vegeta le pasa lo mismo si le pasa lo mismo me gusta me gusta no me había fijado en ese detalle no me había fijado filo carmesí rayo mortal súbdito ostias te saco la navaja en lanza divina rayo bomba divina dios dios vamos a ver el moveset es más lento que vegeta yo lo digo a grosso modo y a grosso modo es más lento mucho más lento que vegeta pero mucho más lento que vegeta vale y luego tenemos el agarre el agarre no me el agarre no me dice nada gente el agarre no me dice nada los estoy probando por encima vosotros si os compré los dlcs y demás y haremos combates con ellos haremos misiones secundarias los acompañaremos vamos a videl vale vamos a videl videl por pelear vamos a hacerlo la comparación cápsula por ejemplo vale vamos a ver las habilidades que tiene videl no me adapto a la resolución tan nítida del juego sabéis no me adaptó no me adaptó no me adaptó donde salándole de 18 pues se que la han puesto en cuenca no sí que la han puesto en cuenca vamos a ver el moveset un sí que pega rápido está no vamos a ver el combo de agarre sí que pega rápido tenemos disparo de golondrina disparo de golondrina que te puedo meter ahí un combinación gaviota el que ha decidido los nombres para darle el cisne ardiente que lo puedo cargar vale vale luego tenemos vale el giro como evasiva está muy bien porque da vueltas hacia atrás y luego te pega un puñetazo tenemos el impulso de la justicia puñetazo en la cara quita bastante y la combinación justiciera la combinación justiciera supongo que supongo que la conoceréis no porque es una habilidad que está en el en el juego bueno no está mal ojalá ojalá videl super saiyan pero como no es un saiyan pues os quedáis con las ganas vale vamos a darle de 18 dragon ball super no sé cuántos personajes tenemos ya pero es brutal lo vamos a hacer en ruinas de west city recordando guan del futuro recordando ciertas cositas luego daremos una valoración de lo que son los personajes broli sin duda espectacular para que os voy a engañar vale el más rápido de todo este dlc es vegeta el más rápido de todo este dlc es vegeta os lo tengo que decir vale vale vamos a la danza mortal vale eso lo que os encontraréis disparo de distancia variable bueno si me voy de atrás hago algo anda si lo puedo comer si mantenéis pulsado el botón cuadrado lo podéis combinar en espejismo de acero esta habilidad me ha gustado él luego tenemos mal a péndulo hola 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 también me ha gustado esta y el visto de su autor doble bueno supongo que en honor a krelin no bueno pues esto gente es lo que vais a encontrar en dragon ball sino versos esos son los personajes pequeña review pequeño para mostrar pequeños show show characters en el canal de mar de los personajes de dragon ball sino versos de este dlc 17 nosotros vamos a seguir subiendo contenido porque porque hay un montón de contenido por subir en dragon ball sino versos 2 y lo voy a subir con todos ustedes y lo voy a preparar con todos ustedes y además con una ilusión bárbara tremenda no todos aquí en el canal apoyando y subiendo todo este contenido podéis dar al botón de like suscribiros y activar la campanita sobre todo si me seguís en twitter que muchos de vosotros lo estáis haciendo encontraréis bastante contenido relacionado con dragon ball sino versos es un placer estar aquí con todos vosotros y enseñaros esta aventura porque es increíble espero que os haya gustado darle al botón de like canal secundario oficial pido que me sigáis porque creo que la serie del xenovers 2 la vamos a hacer allí en directo creo que la vamos a hacer allí así que os espero y a todos y chicos muchísimas gracias por estar aquí de vídeos de videojuegos de noticias de videojuegos en el canal secundario y viernes a domingo directo gracias por estar y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chau